Hola que tal, tu como estas? Yo me encuentro fenomenal Hoy en dia me acabo de devolver lo que jure destruir Osea, que cosa? Hoy me voy a devolver un minero Pues si lo se, yo se que esta actividad no es como la mas preferida en el mundo del PC Gaming Por el hecho que esto hace que el hardware practicamente suba a niveles impresionantes Y haya escasez de todas estas graficas Escasez que hace que los precios de las mismas graficas, aunque sean de segunda mano Suban a unos niveles impresionantes Entiendo que todo el mundo odie esta practica Pero simplemente este video es de informacion Es para adquirir conocimiento Y pues para resolver dudas O bueno, no se, yo tengo la curiosidad y por eso estoy haciendo este video No me voy a centrar en este mundo No significa que ahora que yo vaya a hacer este video Me vaya a implementar a hacer este mundo Primero, no tengo el dinero para poder realizar un rig de mineria Entonces para empezar, no me ataque porque estoy diciendo que no tenga el dinero No lo voy a hacer Segundo, no es algo que me llame la atención como para dedicarme a esto Esto es un video solamente de curiosidad Si tú tienes la curiosidad Es porque, oye, si tú estás en este video viendo conmigo lo que voy a realizar Pues en este video Es porque también te mató Entonces, ya teniendo claro que esto es simplemente para entretenimiento Pues podemos empezar Y por favor Ok, entiendo que pronto esto no te guste Y tienes ganas de darme el dislike Estás en todo tu derecho Dame el dislike Porque la verdad Yo lo estoy haciendo es por curiosidad No porque me vaya a centrar en este mundo Siendo así, por favor Pues con todo respeto Empecemos el video Hola Bueno Antes de empezar Quiero decir que los computadores que estamos utilizando Son computadores de nuestra gas De uso personal No es un rig de minería profesional Ni nada de sospecho Siendo así Podemos empezar Ok En un lado vamos a tener la 2060 Super Y en el otro vamos a tener la 3070 Es unas gráficas muy potentes Con una muy buena eficiencia Y con un rendimiento totalmente espectacular Pero claro Aunque ya por defecto son muy buenas Tenemos que realizar unas pequeñas modificaciones Tenemos que realizar Overclock y Underbolt ¿Y cómo hacemos esto? ¿Y para qué lo hacemos? Pues el Overclock Para que haga más cálculos matemáticas de forma eficiente Y poder tener más criptomonedas Y poder sacar más eficiencia a lo que es este mundo de minar Y además Tenemos que hacer Underbolt ¿Para qué? Para poder disminuir el consumo energético Para dos cosas Primero Para poder disminuir el precio de la factura de la luz Ya que Si consume menos luz Pues será más ganancia para nosotros Y para terminar Pues a la hora de disminuir el voltaje de uso de la GPU La verdad Vamos a disminuir también lo que son las temperaturas Bueno Les voy a mostrar las configuraciones que tengo del Overclock Y del Underbolt O sea En otras palabras Que consuma menos energía Y que también disminuye las temperaturas Y pues podemos ver Que fueron del 60% del consumo de energía Y que el Overclock lo subí hasta 1000 Ya después más de 1000 Aunque tenga más potencia Los errores de cálculos no son muy precisos Y fallan en el mismo cálculo Y por ende estás perdiendo dinero O sea No estás realizando el trabajo bien Simplemente déjalo a 1000 En las 2060 Super Vamos a ver lo siguiente Vamos a poner un poder limitado A 67% Porque prácticamente ya no dejo menos Y el Overclock pues se realizó 819 más O sea Me ha sido más Y bueno Y eso fue la configuración que se realizó ¿Para qué es esto? Para que mine más Y para que se caliente menos Y para que consuma menos energía Vale Les muestro Aquí tenemos la aplicación Que está minando Que está haciendo todo este proceso de minería Como podemos ver La 3070 va a una velocidad de 58.7 mh por segundo Esto es más o menos como un nivel O un cálculo de velocidad Que es capaz de realizar estos problemas Esta 3070 tiene un nivel O una velocidad de 58.7 mh por segundo Mientras que con la 2060 Tenemos una velocidad de 41.6 Más o menos Hay que tener en cuenta que Si se utiliza el computador Pues baja esa velocidad Y si no Pues intenta subir la más alta posible Más o menos Cuánto dinero he realizado Con casi dos días Minando de forma a seguir Hay que tener en cuenta Que como dije antes Aproximadamente de las 24 horas Yo estoy 4 horas en el computador Y haciendo mi vida cotidiana Como las clases Editando Y les voy a mostrar más o menos Cuánto he realizado Ok he realizado Un monto de 0.0039551 Bitcoin Esto en dólares Más o menos Cuánto es Más o menos Dependiendo de que De que valor este Bitcoin Hoy en día Hoy en día 17 de febrero Esto es una cantidad De 20.26 Centavos O sea 20 dólares con 26 centavos Recuerdo Dos días Casi dos días Seguidos Minando Con una 2060 Super Y con una 3070 Factor muy importante Bueno Exactamente Ha pasado una semana O sea Siete días En el cual he realizado Minado continuo Con los dos computadores O sea Con una RTX 3070 Y una RTX 2060 Super Que yo no tengo un ring minería profesional Que son mis computadores personal Igual que el de mi hermano En otras palabras Claramente Hemos utilizado nuestro computador Para realizar nuestro Nuestra vida cotidiana Ya sea Pues no sé En mi universidad Tengo que realizar trabajos También en YouTube Tengo que editar videos Y cositas extras En estos sentidos Pero igualmente Si tú eres un minero Ya profesional Y sabes sacar cálculo Con toda esta información Que te voy a dar Ya tú más o menos Debes saber Cuánto estás sacando Entonces Bueno Pues que les comento Se me pasó solamente Un pago extra Cada pago son de 2 dólares Aproximamente Con estos computadores Y cada pago Lo realizan cada 4 horas O sea Que se me fue un pago extra Listo Hay que tenerlo muy en cuenta Bueno Con los dos computadores Atendiendo 24-7 Podemos ver Yo empecé a las 3 de la tarde O sea A las 3 pm Hora colombiana Y pues bueno Ya podemos ver Que son las 8 O sea Que 4 horas después De las 3 Pues ya me realizaron Ese pago extra Bueno Voy a ser directo ¿Y cuánto me pagaron? En total Me han dado 81 dólares Esto realmente Es una barbaridad De dinero O sea Literal En Colombia Es bastante dinero Pero ¿Realmente he hecho 81 dólares? ¿O he realizado más? ¿O he realizado menos? Ya que el Bitcoin Lo he cambiado Porque claro A mí me terminan dando Bitcoin Como podemos ver acá El Bitcoin Lo he cambiado Por otras monedas Tipo Eder Onda Efectivo de Bitcoin Litcoin Estelar EOS ZRX No sé No sé Mati Y Monero Hay que tener en cuenta Que algunas monedas Subieron de precio Otras monedas Bajaron de precio O en otras palabras Vamos a ver Si me fue mejor Realizando estos cambios De monedas O no sé De pronto Me había sido mejor Quearme con el Bitcoin Normal ¿Cómo lo sabemos? Sabemos que actualmente Tengo 81 dólares Punto 9 centavos ¿Sí? Bueno Aquí tengo un registro Que nos da pues La plataforma El cual Como podemos ver Pues bueno Estos cada Cada uno es un pago Empecé exactamente El 15 El 15 ¿Li? Y 7 días exactos Sería 22 O sea Como podemos ver Exactamente Duré una semana 7 días Aunque hay un pago extra Que son las 4 horas Que recomendé Que son 2 dólares Aproximadamente En total Vamos a ver Que hemos realizado Un total de 83 dólares Pero nos quitan 1.67 de comisión Que si no estoy mal Es el 2% O sea Que hubiera realizado 82.6 dólares En otras palabras Actualmente No se me fue rentable Hacer los cambios De moneda Pero quiero decir una cosa No sé qué pasó Pero el día de hoy Las monedas Que yo tengo Bajaron de pique Literal Bajaron No sé por qué Bajaron como 7 dólares Todo lo que tengo aquí ¿Por qué? Porque el día de ayer Valían más O sea Literal Yo tenía casi 80 dólares Y no sé Como todos bajaron Con los pagos de hoy Pues se compensó Y más o menos Tengo lo mismo que ayer Pero Son cosas Son riesgos Son cosas Que comento El Bitcoin O incluso las otras monedas Pueden subir Como pueden bajar Pero igualmente Podemos ver que prácticamente Si es rentable Bueno La cuestión de rentabilidad O sea De cuánto ganarías De cuánto Eso es Depende En qué sentido Cuánto pagas tú Por kilovatio hora Realmente No sé cómo funciona En los demás países Pero en Colombia Hay estratos O sea Estrato 1 Hasta el 6 O sea 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Si eres estrato 1 El gobierno te va a ayudar Con un subsidio De lo que es la luz Ejemplo Si tú gastas Poner un ejemplo Que realmente Eso es lo que más o menos Se gasta en estrato 1 Se gastan 20 dólares De luz 25 dólares De luz El gobierno Te estará pagando La mitad Además de ese subsidio Ellos pagan Menos en luz Yo si Estrato 4 Que es un estrato medio Ni siquiera es alto Ni nada de eso Yo pago Lo voy a decir en pesos colombianos Porque no sé cómo decirlo En otros En otros Pesos Bueno En pesos colombianos Estoy pagando 530 530 Kilovatio por hora Es súper alto Lo que es un estrato 1 Además de tener ese subsidio El estrato 1 Está pagando Kilovatio por hora De 212 pesos O sea Menos en la mitad De lo que yo estoy pagando Hay que tener ese factor Muy en cuenta Pero en general En general En general Si puede salir rentable Pero hay que tener en cuenta Que estas gráficas No son nada económicas Hay que tener en cuenta Que lo que tú Acabas de invertir En lo que es Estos computadores No lo vas a recuperar De un día Para otro Eso es que hay que tenerlo Muy en cuenta Además de siempre Estar pendiente De los computadores Siempre estar pendiente Que tenga un buen mantenimiento Una buena temperatura Que siempre esté funcionando Que la luz Nunca se te vaya Vale Quiero hacer una prueba Más o menos Que tan rentable sale Ustedes tendrán esa pregunta Simplemente vamos a realizar Un cálculo matemático Super fácil Vamos a multiplicar Lo que hemos realizado Por la cantidad de días Así de fácil Bueno vamos a abrir la calculadora Tenemos la calculadora abierta Les recuerdo Que se me fue Un pago extra El pago extra Son 2 dólares Más o menos Entonces supuestamente Tenemos un total De 82.26 dólares Vamos a redondearlo En 80 Por el pago extra Que me dieron Si Tengámoslo muy claro Tenemos 80 dólares Vamos a dividirlo En 7 ¿Por qué? Porque fueron 7 días Tenemos un total De 11.4 dólares Esto lo vamos a multiplicar Por 30 Puede ser 31 Puede ser 29 Puede ser 28 Como febrero Pero vamos a suponer Pero vamos a suponer Que son 30 30 Vamos a tener Una ganancia De Bueno Ganancia no Esto es lo que vamos a tener Nosotros más o menos Si es que no sube Si es que no baja El bitcoin Bueno 342.8 dólares Esto es una Muy buena cantidad En mi país Más o menos Yo estando En estrato 4 Mi hermano Mi hermano Principalmente Porque yo no mucho Se sacó unas cuentas Más o menos Exageradas Pensando que Lo que es el monitor Pensando lo que se gasta En el computador No tengo ningún tipo De herramienta Para calcular Cuanto estoy consumiendo Con los computadores Pensamos que cada computador Se gastaba 500 watts Por hora En otras palabras Un kilowatt Por cada hora Les recuerdo En mi país Estrato 4 Donde estoy yo viviendo Están cobrando Aproximadamente 530 540 Pesos colombianos Entonces Que cada computador Está consumiendo 500 watts Hora En otras palabras Por hora Se está consumiendo Un kilowatt Eso hay que tenerlo Muy en cuenta Tengan en cuenta Muy presente Cuanto hemos realizado En lo que es En dólares En bitcoin No sé En lo que hemos realizado En el mes Que el ejemplo Yo lo tengo aquí 342.9 Para redondearlo Y no recordarme Todos esos números Bueno Les recuerdo Son 540 pesos Que están cobrando En mi país Lo estoy poniendo alto Para que tengan siempre Muy en cuenta 540 pesos Kilowatt Entonces Dijimos que Los dos computadores Por hora Se están consumiendo Un kilowatt Esto lo vamos a multiplicar Por 24 Les recuerdo Que esto es Pesos colombianos Vamos a tener 12.960 Esto lo vamos a multiplicar Por 30 Que fue lo que dije Que lo multiplicamos En dólares Vamos a tener Una cuenta De 388.800 Cuanto es eso En dólares Les recuerdo 388.800 Vamos a ponerlo aquí 388.800 Más o menos 108 dólares Listo Tengamos eso Muy en cuenta Esos Pues Los anteriores 342.9 dólares Que realizamos Vamos a restarlo Con los 108 dólares 108 dólares Dando un total De 234 235 Para hacer Un número redondeado 235 dólares Al mes Con estos dos computadores Con estas dos gráficas Claro Les recuerdo Yo no tengo Un rig de medida Pues especializado Yo no soy Ningún especialista Yo no tengo Ninguna herramienta Para decir Cálculos exactos Pero le estoy dando Un ejemplo De lo que podría ser Podría ser menos Podría ser más Tengan en cuenta Su estrato Cuanto le están Cobrando por luz Y el consumo De lo que son Las gráficas en sí Además Si le realizaron Overclock Y Underbolt En otras palabras Principalmente Yo si pienso Que es rentable Realizar esta minería Teniendo en cuenta Que estamos realizando Más de 200 dólares De ganancia Y teniendo en cuenta Que no estamos realizando Ningún tipo de trabajo Pesado O sea Sin salir de tu casa Estás realizando Una ganancia Bastante suculenta Bueno A tener en cuenta Que también hay que Realizar una inversión Siempre algo alta Para tener Pues el rig de minería Para minar De estas cantidades Lo tengo que decir Muy en claro Hoy en día La 3070 Está súper agotada Además Las antiguas gráficas Están súper escasas Y súper caras También O sea La verdad Vean donde lo veas Hoy en día Conseguirse una gráfica A un buen precio Es algo Imposible O si de pronto Una persona Que está súper Orgida O apurada Que lo esté vendiendo Súper barata O no sabe Sobre la inflación Ya es un tema Por aparte En total Muchas gracias Por estar en este video Y bueno Antes de nada Unos saluditos Que debo por ahí Bueno Le mando un saludo A JohnnyTube Eduardo Martínez A El Pollo Ian Ramírez Y Kevin Imperial Muchas gracias Por el apoyo De ustedes Y bueno Hasta la próxima Y chao